Si observan, aquí hay pacientes a quienes les llamamos de remisión completa, pero también hay pacientes que no son MRD negativos, pero que aún así viven muchos años. Entonces la pregunta es si todo se desarrolla con la clona o hay algo más no relacionado con ella que afecte la sobrevida de esta población. Aquí les muestro lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho, por ejemplo, este es un árbol de terapia completa que hemos utilizado por muchos años y que se realizó en el 2003. Y con una muestra de 600 pacientes, observan aquí 74% de los pacientes que están vivos cinco años más adelante. Entonces se pueden lograr buenos resultados, claro, pero esto no nos alcanza, porque si no tendríamos que tener una línea plana en el 100% de los casos. Y sí, bueno, pueden hacerse algunas cosas. Esta es otra curva que nos muestra a 10 años que todavía tenemos 50% de los pacientes vivos, que bueno, era algo de lo que no se oía hablar cuando yo empecé hace 20 años. O sea, sí ha ido mejorando mucho la sobrevida. Ahora, ha habido una explosión de inmunoterapias hematológicas. En Estados Unidos hay dos agentes monoclonales que se aprobaron, Yelotuzumab y Yelotuzumab, ambos aprobados a fines de 2015. Y bueno, pues los hemos estado utilizando desde hace más de un año. Y también voy a hablarles de algunos problemas que se relacionan con estos agentes monoclonales. Ok, SLAM7 es una glucoproteína de superficie celular que se expresa en las células plasmáticas normales y en las células con mieloma, Pero se expresa también en muchas otras células, como las células asesinas naturales y células tipo CD8 y NK y demás. Y bueno, hablando de lo monoclonal, bueno, el agente monoclonal va a todos lados, ¿no? No se fija a dónde va, va a todos lados. Y entonces la actividad y los efectos secundarios tienen que analizarse con todo cuidado. Elotuzumab, que es un anticuerpo monoclonal, es un humanized IgG kappa, o sea, el anticuerpo monoclonal, que tiene como objetivo la célula SLAM7. Se observó en la fase 1 que era sumamente activo, activo también en las células NK, así como la citotoxicidad dependiente del anticuerpo. Y estos son los dos mecanismos de acción que se describen aquí, que se piensa que son los más importantes, uno por activación directa de las células NK, o sea, de las células asesinas naturales y del anticuerpo. Los estudios elocuentes de fase 2, el estudio de los elocuentes 2, en pacientes con eloma múltiple refractaria, mostró que hay un beneficio claro de elotuzumab, comparados contra el control. Vemos aquí que la sobrevida libre de progresión fue de 41% para los pacientes con elotuzumab, versus 27% en el brazo testigo, que, bueno, de hecho manejaba dexametasona. Y esto fue el diseño del estudio. El otuzumab se administra como darotumumab, que entiendo que acaba de empezarse a utilizar. 10 miligramos por kilograma es una infusión intravenosa, se da una semana sí y una semana no, y se ha aleatorizado con el brazo testigo ya clásico. Y esto es la sobrevida libre de progresión a uno y a dos años. Vemos aquí esta sobrevida libre de progresión entre las dos curvas, que es muy interesante como tipo de respuesta de nuestros pacientes. Y algo muy importante, como ya les dije antes, es que parece que este paciente de alto riesgo, particularmente en nuestra enfermedad, o sea, con las delisiones 17, bueno, también se ha visto en este grupo y es la forma en que estos pacientes, al final de sus trastornos llegan, ¿no? Vemos aquí la sobrevida, cuando se hizo un subanálisis, y se observa que, por ejemplo, la delision 17P, vemos también que hay una duplicación y con una translocación 14, que también es típica de la enfermedad de alto riesgo, y se benefician de la combinación. Ahora, mieloma múltiple se puede medir de diferentes maneras, y la evaluación clásica que nosotros realizamos cuando el paciente llega a nuestra institución es que hacemos mediciones séricas con electroforesis para determinar la albúmina, las proteínas, hacemos genotipificación también, hacemos muchos estudios radiológicos en términos de MRI, PET scan, resonancia magnética, PET scan y gamografías, etc. O sea, es una enfermedad focal. Pero bueno, la forma en que uno sigue al paciente es a través de electroforesis hepática y fijación, no se pueden hacer todas las pruebas inmunofijación. Vemos aquí la electroforesis y en la región gamma, la espiga o el pico M, y en inmunofijación deben verse dos bandas, IGG lambda, y luego se mide todo esto periódicamente y quisiéramos tener una eliminación completa de la espiga. Cuando se utiliza elotuzumab, surgió una nueva constante, de hecho es un agente monoclonal IGG-Kappa, y cuando se administra elotuzumab a un sujeto control sano, esto es lo que se llega a ver. Se ve esta pequeña espiga, si no fuera por el elotuzumab lo hubiéramos considerado como una paraproteína monoclonal, o sea, de hecho sí lo es. Este nuevo anticuerpo puede afectar la capacidad de diagnosticar una remisión completa, porque nuestro plan consiste en colocar al paciente en remisión completa, y quiere decir que a este nivel no hay ningún pico. Y después, bueno, esto es algo que se ha presentado en ASH, y este es un caso de un mieloma IGG-Kappa-1, el paciente llegó a este mieloma que se detectó séricamente y por fijación, y se le trató por muchos ciclos con elotuzumab, y luego, al final, seguimos viendo esta pequeña espiga aquí, y para nosotros es importante porque nos gusta colocar o llevar a los pacientes a un estado de remisión completa. Esta pequeña espiga probablemente se deba a la célula blanca, no debido a la mieloma en sí. Así que se convierte un poco difícil a ver a qué fase de la enfermedad estamos en. En el siguiente caso, este es un IGA-Lambda mieloma, vean esta hermosa espiga tan hermosa en esta región, y cuando terminamos, pueden observar una pequeña espiga, que aquí se muestra con esta pequeña ampollita, y aquí vemos al paciente en remisión completa de mieloma de IGA-Lambda, con una pequeña espiga en IGG-Kappa, pero no tiene nada que ver con la enfermedad. Porque a veces hay que decidir, pues a muchos médicos les gusta dar mantenimiento corto, y luego suspenden el mantenimiento, aunque no se sepa si es conveniente suspenderlo o no, pero esto es algo que se tiene que resolver de alguna manera. Este es el tercer caso, este es el caso con una recaída en mieloma, y con algo muy parecido, ¿no? Esta era la espiga original en el momento de la recaída, y esta es la espiga pequeña que permanece después del tratamiento. Nuevos fármacos implican nuevos problemas, pero sobre todo si se está haciendo un estudio y hay que hacer algunas cosas en algunos momentos dados, si se esperan ciertos resultados, pues estas cosas sí se tienen que resolver. El otro anticuerpo que parece ser efectivo, muy significativamente efectivo, muy significativamente, por lo menos para mieloma, es darotumumab, que tiene como objetivo el CD38. CD38 es una glucoproteína sobre las células inmunes, que incluye, por ejemplo, a los leucocitos, CD4, CD8, linfocitos y otras células fascinas. Es un marcador de la actuación celular, funciona como adhesión a la célula, y también está relacionado con las células neoplásticas, y, bueno, produce una enzima, originalmente se eligió como monodroga, para 6% de los casos, 36% de los casos se reportó una tasa de respuesta global, vemos aquí una tasa objetiva de respuesta de 29%. Estos son los cuatro mecanismos de acción que yo estoy suponiendo, para esto, uno de ellos es derivado del complemento, uno es anticuerpo, uno es phagocytol y otro es apoptosis, pero funciona en nuestros pacientes, y estos son dos estudios que han mostrado, con la combinación de la combinación de la rivalamia y dex, o la combinación de la valcaidia y dex, era significativamente eficaz. Este es un restante de Pollock, como pueden ver, la progresión de la survival, es significante, para la tripla combinación de la valcaidia y la valcaidia, y este fue el que usa la combinación con valcaidia, So, both positive studies show that basically adding a monoclonal antibody to this classic treatment for myeloma, like IMITs, plus dexameters, or the bronzer inhibitors, are efficaces. And these are multiple studies, as you can imagine, and daratumumab has been added with all the possible combinations. There are multiple studies that are ongoing in the upfront setting, the relapse setting, with VRD, and so on. So, we'll see a lot of this, probably this preliminary result in ASH. But daratumumab, this monoclonal antibodies, has some problems in terms of the CD38 is found on cellular surface of the macabre.